Jambalú Salsabar te presenta Jambalú Salsabar te presenta Jueves de Salsa y Rocola Con DJ Pato, DJ CJ, Santi Garzón y Wilson Bernal Programando en vinilo Ven y programa todos los éxitos salseros de los 90 Recordar es vivir solo en Jambalú Salsabar Carrera 71 de Sur, número 02 a 13, Plaza de las Américas Informes y reservas en el 320-243-9703 Jueves de Salsa y Rocola en Jambalú Salsabar